hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos la información gira en torno a lo siguiente se trata nada menos que el día de ayer el ministro de producción josé luigi coma hizo un anuncio muy importante en torno a lo que viene a ser la importación del oxígeno mencionó que el perú también va a importar oxígeno del país del ecuador para que de esta manera se trate de paliar la falta la escasez de oxígeno que hay actualmente en el país es así amigos que la primera importación de oxígeno llegará de chile en los próximos días luego vendrá de ecuador para distribuirlo en dos centros de atención temporal de amazonas no es así amigos que la información gira en torno a lo siguiente la primera importación de oxígeno medicinal que abastecerá al país de 40 toneladas semanales hasta completar las 970 toneladas en los próximos meses llegará de chile anunció el ministro de la producción josé luigi coma asimismo también el ministro mencionó que gracias a la gestión efectuada por el proyecto especial el legado se logró esta dotación de oxígeno a la que se suma una donación de mil toneladas de oxígeno líquido también proveniente del país vecino del sur por coordinación de la sociedad nacional de minería petróleo y energía informó el funcionario no salvar la vida de los pacientes afectados por la covid-19 es una de nuestras prioridades más importantes por eso resaltamos la llegada de la primera importación de oxígeno desde chile gracias a un esfuerzo del estado gestionado por el proyecto el legado recibiremos 40 toneladas semanales que seguirán siendo entregadas semana a semana hasta completar las 960 toneladas en los próximos meses y es así amigos que también mencionó el ministro de la producción algo muy importante que justamente acá vamos a subrayarlo para que tú tengas en cuenta también esto se menciona que también precisó el ministro que de modo similar el perú ha importado 216 toneladas de oxígeno del ecuador que se distribuirán a dos centros de atención y aislamiento temporal de amazonas bagua y ukubamba no es así amigos entonces que efectivamente con esto se confirma que el perú va a importar lo que viene a ser el oxígeno del ecuador con el fin de distribuirlo en dos centros de atención y aislamiento temporal de amazonas no para ser más precisos en la zona de bagua y ukubamba bueno amigos entonces esa era la información que quería brindarles el día de hoy dos grandes noticias entonces que ya se está de alguna otra manera importando el oxígeno de chile y también se va a importar oxígeno del ecuador para que de esta forma también podamos de alguna otra manera paliar esta escasez de oxígeno que hay actualmente en el país bueno amigos más información estaré comunicando en los próximos vídeos cuídense mucho nos vemos